Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar la previa del capítulo 24 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Begoña y Andrés tienen mucha atracción, y aunque tienen una situación complicada, ambos se han dejado llevar por la pasión y se han besado. Mientras Begoña quiere luchar por su matrimonio y le para los pies a Andrés, él no para de intentar estar con ella. María le ofrecerá a Begoña ser su ayudante para preparar la boda, ya que han vetado a Gemma. Y eso supondrá un mundo para la joven que se siente culpable por estar engañando a todo el mundo, incluidos su marido y la prometida de Andrés. Está en peligro su secreto con Andrés. ¿Qué pasaría si se descubriera? ¿Y si se enterara Jesús? Gracias a vosotros ya somos más de 4.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.